Habló Cristina en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata. Allí negó su candidatura presidencial, dio algunas cuestiones vinculadas a los diagnósticos económicos, criticó fuertemente las propuestas de la oposición, sobre todo de Milet, respecto de qué va a hacer si es presidente. Todo esto lo organizó Nicolás Trota, ex ministro de Educación e impulsor de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Estamos comunicados con él. Fue ministro de Educación, ¿se acuerdan de ustedes? Nicolás Trota, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trató este encuentro de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner? ¿Tuvo la intención el encuentro, el operativo Clamor? ¿Fue el operativo Clamor el fin último o no? No, el fin de esta iniciativa colectiva que promocionamos con distintas personas vinculadas al Partido Justicialista era poner en movimiento esta iniciativa que con la presencia de la vicepresidenta gana enorme relevancia e impacto y es para nosotros, en ese sentido, una oportunidad de poder trabajar con este concepto de una escuela de formación y una escuela que también, como planteó la vicepresidenta, tenga el desafío de desarrollar lo que debe ser la mirada del futuro del país. Obviamente que de las personas que estaban dentro del teatro, un teatro con una capacidad para 2.000 personas más los miles que estaban fuera del teatro, existía la expectativa de una decisión de la vicepresidenta en cuanto a su candidatura, teniendo en cuenta que en ese teatro Cristina había presentado su candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires en el 2005 y también su candidatura presidencial en el 2007. Pero bueno, no hubo definiciones al respecto, más allá que hay interpretaciones para uno, para otro lado, digo, para todos los justos, sí creo que fue una clase magistral inaugurando esta escuela justicialista y los cursos que se están dando, importante porque me parece que Cristina desplegó su mirada sobre lo que deben ser no solo las decisiones en el marco de este momento de complejidad que recién vos relatabas, vinculado a la corrida cambiaria, a la presión sobre las divisas sobre el dólar, sino también algunos ejes vinculados a lo que debe ser la agenda futura y las respuestas que tiene que buscar la Argentina. Claro, ahora, la pregunta que se escucha en algunos sectores, en algunos sectores imparciales, digamos, o comentamos entre periodistas o entre amigos, los que estamos metidos en esto, digamos, porque nos gusta, nos atrae la política, el debate, escucharlos, debatirlos, cuestionarlos, interrogarlos, preguntarles más que interrogarlos, interrogarlos suena muy fuerte, es, siendo vicepresidenta, todo ese diagnóstico y toda esa descripción económica que hizo Cristina, detallada, minuciosa, casi diría muy buena, digamos, en términos de datos y de todo, siendo vicepresidenta, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, yo creo que ahí tenemos que dejar claro de cara a la sociedad que el Frente de Todos fue un frente electoral exitoso porque obtuvo una victoria electoral en el 2019, pero claramente en la búsqueda de respuestas, en la construcción de un diagnóstico, no se tuvo la capacidad de construir una mirada común. Y esas son las tensiones que se exteriorizaron a lo largo de todo este tiempo. Y yo particularmente la sufrí en primera persona en la gestión educativa en su momento, que implicó también esa ruptura de diálogo y de confianza con el presidente. Creo que sí lo que observamos hoy, principalmente a partir de la propia llegada de Masa como ministro de Economía, en un momento también de mucha complejidad, donde el Estado argentino no cuenta con todas las herramientas, entre otros aspectos, por lo que ha planteado la vicepresidenta en relación a lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el impacto del acuerdo con el Fondo en lo que es la variación de precios. Y creo que a partir de allí se ha observado con Masa una política con mucha más decisión y el proceso que hay que transitar de aquí a los próximos meses, también para que nosotros, como frente político, como frente electoral, podamos construir una alternativa que obviamente tiene un costo, porque la sociedad, un sector de la sociedad que nos acompañó en el 2019, hoy no nos mira con la confianza que nos miró en el pasado, porque los resultados no han sido los esperados. Sí. Está bien. Tiene como atenuantes este gobierno. No. Pandemia, sequía y guerra. ¿Sí? Démosle el beneficio de esos tres atenuantes en su fracaso. Si consideran ustedes dentro del frente de todos, consideran esta gestión entre ustedes cuando lo debaten, ¿un fracaso salvable o insalvable? No, yo no lo considero un fracaso, porque a todo ese escenario que vos desplegaste recién, también le sumaría el enorme condicionante de lo que implicó el endeudamiento y la llegada del Fondo Monetario Internacional, que es quizás el elemento más complejo de ese escenario que has descrito. Digo, la pandemia como hecho excepcional, la propia sequía, que ha sido una sequía muy dura y que, por supuesto, afecta al sector agropecuario, que es el principal actor en generación de divisas para la Argentina. Ahora, yo no lo describo como un fracaso, sí lo describo como ciertas equivocaciones, o que no se tuvo por momentos la decisión de adoptar medidas mucho más osadas y mucho más complejas. Y creo que eso merece una profunda reflexión de lo que debe ser la propuesta electoral, que también lo ha planteado en el marco de su clase magistral la vicepresidenta, en relación a esta Argentina circular, porque frente a este punto de inflexión, frente a esta situación social y económica de enorme complejidad, que nosotros no desplegamos las respuestas que la sociedad esperaba, porque la sociedad no busca excusas, la sociedad lo que busca son soluciones. Entonces, frente a este punto de inflexión en un proceso electoral que debe clarificar los caminos y las decisiones, por un lado, nosotros tenemos que presentar lo que deben ser las propuestas claras en este plan de gobierno, estas medidas muy concretas, pero por otro lado también está la oposición, una oposición que pretende desplegar medidas para la Argentina, muchas de las cuales se han desplegado en el pasado y han llevado a la Argentina, por ejemplo, a crisis sociales como la de 2001-2002. Y ahí podemos analizar dos elementos. Cuando un sector de la oposición, en cabeza de Javier Milley, plantea la dolarización, que es una convertibilidad muchísimo más profunda, recordemos cómo terminó la Argentina, recordemos el impacto que tuvo en el sector industrial, en el sector agropecuario, en la Argentina en su conjunto, un esquema de dolarización, en aquel entonces convertibilidad, que ni siquiera es una medida tan extrema como se está planteando con la dolarización. O el propio Juntos por el Cambio, digo que no solo tiene que explicar lo que fueron cuatro años de Mauricio Macri, sin guerra, sin sequía, como la que tuvimos tan marcada, sin endeudamiento, porque el endeudamiento lo generaron ellos, sin pandemia, la gestión de Mauricio Macri implicó tres años de marcada recesión económica y retroceso para los argentinos. Pero al mismo tiempo, quienes hoy son las principales figuras de Juntos por el Cambio, fueron figuras centrales del gobierno de la Alianza. Entonces, por ejemplo, Patricia Burrich plantea alternativas que implican la retracción del Estado, que hablan del gasto social, que hablan de la necesidad de reducir las jubilaciones, que están en contra, por ejemplo, de la moratoria jubilatoria. Pero recordemos, Patricia Burrich fue la ministra de Trabajo que le descontó el 13% a los jubilados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que digo es, si ustedes hubiesen hecho un buen gobierno, mi ley no pelea la presidencia o las encuestas como pelea hoy, no pelea la presidencia, pelea las encuestas. Si ustedes hubiesen hecho un buen gobierno, mi ley no está en la cabeza de las encuestas o peleando la punta de las encuestas. Yo no tengo dudas de eso. Yo no tengo dudas de eso. Yo creo que mi ley es la expresión de un descontento social de lo que han sido los últimos años de la Argentina. ¿Y quiénes son los responsables del descontento social? ¿El gobierno? No, yo creo que el descontento social es una expresión que vos describiste claramente, y que yo le sumo el análisis del proceso político que se vivió entre el 2015 y el 2019. Estos tres años y medio, pandemia de por medio, sequía de por medio, endeudamiento recibido, realidad del impacto internacional sobre los precios, más las equivocaciones propias, implican que la sociedad, o un sector muy importante de la sociedad, no ha recibido la respuesta que se estaba esperando. Y es ahí donde tenemos que desplegar una agenda absolutamente distinta. Tenemos que llevar adelante estos debates de cara a la sociedad, pero haciendo cargo también de lo que hicimos bien, de lo que no quisimos y de lo que nos equivocamos. Y mi ley, cuando uno analiza la conformación de lo que puede ser en parte el acompañamiento social que tienen sus ideas, uno ve que la sociedad no acompaña esas ideas que se vinculan muchas veces a el individualismo extremo, a la crítica, a lo que debe ser la presencia del Estado, a un esquema privatizador, a un esquema de ruptura de la solidaridad del sistema jubilatorio, como anunció los otros días, o a la mercantilización de la educación, uno ve que acompaña a esa candidatura por el enojo que tiene frente a la no respuesta de lo que fue la gestión de Mauricio Macri en el 2015, en el 2019, pero también la cuota parte de responsabilidad por parte nuestra, más allá de los atenuantes que vos has descripto en estos cuatro años de gobierno. Entonces, lo que sí, yo creo, y por eso presentamos entre todos aspectos esta escuela justicialista Néstor Kirchner, que hay que incentivar estos debates, pero que también hay que buscar nuevas respuestas a problemas recurrentes que ha transitado la Argentina, porque Macri, cuando asumió en sus cuatro años, terminó duplicando la inflación que recibió, y la gestión de Alberto Fernández termina duplicando la inflación que recibió, más allá que hay elementos distintos, los resultados no han sido satisfactorios. Entonces, ahí vemos que cambian los gobiernos y no cambian las respuestas. Ustedes que están en pleno debate, por ejemplo, el jueves fue un debate, aunque había sido una exposición de una figura como Cristina, están en pleno debate en ese ámbito académico en el que lo hicieron, en pleno debate del futuro, en pleno debate de las ideas. Digo, si en ese debate de las ideas da la impresión que si el potencial que se viene cuando se habla de la vaca muerta, se habla de litio, se habla de los alimentos que el mundo nos demanda, que si no se establecen criterios unánimes, sin ponerse de acuerdo, criterios unánimes, criterios unánimes para que la energía la vendamos con valor agregado, el litio lo vendamos con valor agregado, los alimentos los vendamos con valor agregado, si no aprovechamos lo que se viene en materia de conseguir dólares a través de nuestras materias primas y que cada vez las industrialicemos más, digamos, si no hay puntos básicos de acuerdo, el fracaso está asegurado, ya digo, para todos, para mi ley, junto por el cambio, el frente de todos y el que venga también a pelear los cargos políticos o los cargos ejecutivos. Por supuesto, por supuesto, yo creo que el gran problema que tiene Argentina se vincula al horizonte del corto plazo, no de la inestabilidad macroeconómica, del impacto que en esta vida macroeconómica tiene en la profundización de la desigualdad, en la concentración, inclusive, de los beneficios del crecimiento y la recuperación económica, porque recordemos, la pandemia implicó una caída, una retracción de 10% del Producto Bruto Interno, al año siguiente creció 10%, y el crecimiento que se tuvo en el año siguiente, pero el resultado es que Argentina es mucho más desigual hoy, 2023, de la desigualdad que teníamos en el 2019, que al mismo tiempo la Argentina en el 2019 es más pobre y más desigual que la Argentina en el 2015, entonces venimos de 10 años en ese sentido donde el resultado no ha sido positivo. Ahora, ¿qué observamos? Y esa es la oportunidad que tiene Argentina, observamos más allá las dificultades macroeconómicas y sociales del corto plazo que por primera vez en nuestra historia podemos tener la posibilidad de diversificar nuestra matriz exportadora a un ritmo muy rápido con resultados inmediatos en el corto plazo, no solo en el sector agropecuario obviamente impactado por esta sequía que se está superando dicen los analistas y el hecho al mismo tiempo de lo que ha sido una política que ha tenido continuidad que inició la gestión de Cristina Kirchner vinculada a lo que es Vaca Muerta, el retraso que implicó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que se va a terminar este año va a implicar un flujo de divisas de rentabilidad para la Argentina muy importante que tenemos ahora aprovechar pero al mismo tiempo sumarle valor agregado a toda esa producción de energía que tiene Vaca Muerta o el petróleo offshore en la costa de la provincia de Buenos Aires la economía del conocimiento que también es generadora de divisas con alto valor agregado lo que vos planteás del litio en esta discusión que se está llevando adelante vinculada a nacionalización del litio en México ahora en Chile el proceso de no solo exportar el mineral sino de poder sumarle empleo tecnología y valor agregado en Argentina estamos en una situación donde podemos tener dos o tres sectores agropecuarios en capacidad de generación de divisas como nunca tuvimos ahora vamos a aprovechar eso para generar un país con enorme potencia con valor agregado que se inserta en el contexto internacional o vamos a solo exportar minerales o energía sin sumarle valor sin sumarle tecnología lo que implica profundizar la desigualdad por último Trota si Cristina confirma que no confirma que no es candidata ¿es más al candidato? bueno yo creo que Cristina es la que expresa creo yo en este momento dificultad también para reinterpretar las equivocaciones de estos años si Cristina tiene un vínculo importante con un sector de la sociedad debería o es creo yo la mejor candidata que puede expresar al justicialismo si no puede ser Sergio Massa puede ser el gobernador de la provincia de Cicillof tenemos que ver qué pasa en estas ocho o nueve elecciones que hay en el mes de mayo en la Argentina a ver si un gobernador da un paso al frente y tiene alguna aspiración presidencial yo creo que si no es Cristina hay que analizar las distintas candidaturas ver si se construye un candidato sólido con propuestas claras en el marco de consenso o si el justicialismo utiliza la herramienta de las primarias abiertas simultáneas obligatorias para definir liderazgo de cara a los próximos años en un proceso electoral que yo creo que es muy complejo para el justicialismo pero que el contexto internacional muestra que hay un esquema de fuerte polarización en el marco de las ideas y creo que ahí tenemos que presentar las mejores ideas tenemos que hablarle de cara a la sociedad a ver cómo construimos una alternativa de cara al futuro pero que le dé respuesta inmediata a los problemas profundos que tiene en nuestra sociedad bueno Nicolás Trota ex ministro de educación impulsor de la escuela justicialista Néstor Kirchner muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muy buen sábado gracias buen fin de semana gracias muchas gracias hasta luego